Decidimos participar en el premio porque vimos en él la oportunidad de tener una referencia de validar la calidad de nuestro servicio, saliéndonos de nuestro esquema, evaluar nuestros procesos para tener mejores resultados, algo con lo que nos identificamos. Los tres beneficios que alcanzamos al participar en el premio son el primero y más palpable, que crecimos como equipo y nos integramos a nivel interdepartamental. El segundo es que a partir del premio hay un mayor enfoque en el control y seguimiento de los procesos. Y tercero, que el modelo del premio nos va a ayudar y facilitar el crecimiento ordenado en el futuro. Ahora sabemos que la gente y el equipo de trabajo es clave para el colegio y para la organización. ¿Volveríamos a participar? Por supuesto que sí. Al final del proceso, en la última etapa de la evaluación, la gente estaba tan entusiasmada e identificada con las prácticas del modelo que ellos nos pidieron seguir participando. Todos querían mostrar a través de los resultados y el servicio lo que el colegio ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!